A continuación me toca presentar a una notoria abogada que ha destacado no solo por su brillante carrera, sino que también por su labor en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Se trata de María Soledad Cisternas, actual enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad que compartirá una perspectiva de derechos con relación a la educación inclusiva. Bienvenida María Soledad. Bueno, me gustaría comenzar preguntándonos qué es el derecho a la educación, ¿no? Porque la verdad es que no existen muchas definiciones y yo creo que con distintos elementos se logra la comprensión del contenido del derecho a la educación. La educación no son los planteles, no son los profesores, ni son los estudiantes, sino que mucho más que eso. O sea, son todo esto y mucho más. El siglo XX nos entregó a través de los distintos tratados en derechos humanos diversos elementos que componen el derecho a la educación. Así nos señala que el derecho a la educación tiene por objeto lograr el máximo desarrollo personal y social de la persona, de cada estudiante. También la tolerancia, la convivencia en una sociedad armónica y libre, el respeto de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la paz. Otros tratados internacionales en derechos humanos nos hablan de la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La igualdad entre hombres y mujeres. El respeto de las creencias, de las religiones, de las culturas también. Esto ha aportado también por el convenio 169 sobre pueblos indígenas, poblaciones indígenas. Y se nos agrega también el hecho que los programas educativos sean desarrollados oyendo a quienes participan en ellos, fundamentalmente a los estudiantes, junto con los demás estamentos de los planteles educativos y que esa opinión sea considerada. También que debe aplicarse una disciplina totalmente compatible con la dignidad y los derechos de las personas. Así como preceptos que nos señalan que la educación básica y media deben ser gratuitas y obligatorias. Con este panorama podemos observar varios de los elementos que componen el derecho a la educación. Pero fíjense ustedes que en el siglo 21 emerge la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y aquí nos trae grandes novedades que incrementan y enriquecen el derecho a la educación. Como sabrán, el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad es multifocal. Porque ya no solamente se define por la existencia de una persona que presenta una deficiencia o impairment, como dice la convención en inglés, en los planos físico, intelectual, mental o sensorial. Sino que se adiciona un segundo elemento vital, que es la interacción de la persona con diversas barreras. Y cómo esta interacción produce restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad de dicha persona. Por lo tanto, a diferencia de los modelos anteriores, el modelo de beneficencia, el médico asistencialista, aquí en este modelo sí interesa la opinión de la persona, la expresión de su voluntad. Ya no es importante que sea un titular de prestaciones solamente, donde no tenga derecho a voz ni a voto, sino todo lo contrario. Y por lo mismo, la responsabilidad se traslada, antes colocada fundamentalmente en las familias de las personas, se traslada hacia el Estado y hacia la sociedad en su conjunto, que tiene obligaciones principales de eliminar barreras. Y en segundo lugar, crear condiciones para la igualdad de oportunidades e incluso para la igualdad de resultados de las personas con discapacidad para el pleno disfrute de sus derechos. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que decir, afirmar y celebrar que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aportó con dos elementos básicos que no habían sido señalados de manera expresa en el sistema multilateral de derechos humanos. Uno es la inclusión educativa y otro es la calidad de la educación. ¿Ya? Y fíjense ustedes que estos dos elementos en una sociedad democrática son directamente proporcionales. Vale decir que se aspira a una inclusión amplia, ¿no es cierto? Porque el conjunto de toda esta comunidad incluida y cumpliendo los elementos que ya señalé que integran el derecho a la educación, precisamente todo ello nos da la calidad de la educación. Porque si nosotros hacemos una exclusión educativa, aun cuando haya en algunos buenos resultados de rendimiento, eso será una pseudo calidad de la educación. Y por otro lado, cuando quienes logran una pseudo calidad de la educación con la exclusión educativa, no podemos estar hablando realmente de una educación de calidad. Por lo mismo, entonces, van de la mano la inclusión educativa y la calidad de la educación. Reitero, repito, insisto y enfatizo que es cumplir aquellos objetivos de la educación en la cual la Convención agrega también que la persona pueda elevar su autoestima en el desarrollo personal y social, sus talentos, sus habilidades, sus potencialidades. Por lo cual, entonces, esta persona puede llegar a lograr todo aquello que estime conveniente en igualdad de oportunidades e incluso, como les decía, en igualdad de resultados. Es así como la Convención, ¿qué es lo que establece? Primero, el respeto al derecho a la educación, como está señalado en convenciones anteriores, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 y que sigue en otras convenciones, como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, nos señala este derecho a la educación, pero da un paso más allá. Nos habla que esta debe ser otorgada en un sistema de educación inclusivo y que también exista calidad. Y aquí, entonces, viene el gran desafío para los estados, ¿no? Para los 182 estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, estamos hablando de una convención con prácticamente ratificación universal. Y entonces, el desafío es crear este sistema de educación inclusivo y de calidad, donde se cumplan los objetivos, que ya he mencionado, del derecho a la educación. Pero en este caso, estamos hablando de lo que muchas veces se ha denominado el traje a la medida. O sea, no haya aquí un corte parejo para todos los estudiantes por igual, una evaluación para todos los estudiantes por igual, sino que identificar las necesidades educativas individuales. No me gusta hablar de necesidades educativas especiales. ¿Y por qué? Porque el especial se tiene que hacer en referencia a otra cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿en referencia a quién o a quiénes? ¿A qué cosa hay una necesidad educativa especial? Hay necesidades educativas individuales, personalizadas, diversificadas. Y eso es lo que aporta también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y fíjense ustedes que en el artículo respectivo, también nos da lineamientos de cómo se puede ir logrando este sistema de educación inclusiva. Y nos habla bien en concreto. En primer lugar, cláusula de no exclusión. O sea, no podría excluirse a un estudiante que pretende ingresar a estudiar en algún plantel bajo pretexto de la discapacidad que presenta esta persona. Eso está absolutamente prohibido, proscrito. ¿Ya? En segundo lugar, nos habla de los lineamientos. El apoyo personalizado que debe darse el estudiante con discapacidad. Y aquí estamos hablando en todos los niveles, ¿ah? Parvulario, básico, medio y superior. Sea superior, técnico, profesional, u o universitario. Luego de este apoyo, y quiero singularizar acá algo muy importante, porque el apoyo es para la educación, claro. Pero hay otro aspecto muy importante que tiene que ver sobre todo con estudiantes con discapacidades intelectuales o psicosociales, que es el apoyo para la expresión de la voluntad. Para que el estudiante aprenda a expresar lo que desea y lo que siente. Y fíjense ustedes que aquí voy a hacer una mención hacia los niños y niñas con discapacidad. Si bien es cierto, la educación tiene que ver con todo el curso de la vida y está en todas las edades de las personas con discapacidad. Pero tratándose de niños y niñas con discapacidad, la misma convención se encarga de decir dos cosas importantes. Una, que es un principio de la convención, el respeto, el respeto a las facultades en evolución de los niños y niñas con discapacidad y el respeto a su identidad personal. ¿Qué queremos decir con esto? Que el estudiante con discapacidad tiene una diversidad y la solución no es asimilarlo lo más posible a los estudiantes sin discapacidad, sino que, como decía, obtener el máximo desarrollo personal y social, pero respetando estas facultades en evolución y respetando también esta identidad personal. Esto también se vincula con otra prescripción de niños y niñas, cuando se señala que niños y niñas con discapacidad están expuestos a la discriminación. ¿Ya? Y que por eso será muy importante adoptar medidas contra esa discriminación y que estos estudiantes cuenten con todos los elementos para que puedan desarrollarse, teniendo siempre en cuenta el interés superior de este niño o niña con discapacidad. Este principio está calcado de la convención de los derechos del niño, el interés superior del niño, y aquí se aplica expresamente a los niños y niñas con discapacidad. Y también se reitera que la opinión de los estudiantes con discapacidad debe ser debidamente considerada y respetada. Hago este paréntesis para decir cuando el estudiante es niño o niña, pero sabemos que hasta los 18 años, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, se estima que una persona es niño o niña, aunque hay un rango ahí que son adolescentes. Bueno, otro lineamiento que nos da la convención es que debe aplicarse la tutoría y apoyo entre pares. Y los pares acá serán estudiantes con discapacidad y estudiantes sin discapacidad, porque también son sus pares. El aprendizaje de habilidades para la vida y de formatos de comunicación, como por ejemplo la lectoescritura en braille, y otros formatos de comunicación aumentativo y alternativo, o diversos que utilicen las personas con discapacidad. A veces, supongamos un estudiante con sordosellera, tendrá un formato diferente que los tradicionalmente conocidos. Una cápita aparte lo tiene la lengua de señas, porque la lengua de señas para las personas sordas representa la expresión de su identidad cultural y lingüística. Por lo tanto, ésta debe ser respetada en su proceso educativo e idealmente en un sistema inclusivo debe haber un entorno que pueda promover y propiciar la aplicación de la lengua de señas en este proceso de enseñanza. Pero también se nos dice que será importante contratar a maestros, profesores, que manejen estos códigos de comunicación y la lengua de señas. E incluso se dice la contratación de profesores con discapacidad, que se puedan a la vez desarrollar todos los materiales adaptados que los estudiantes con discapacidad necesitan para poder cumplir los objetivos de la educación. Y que por otro lado, la educación es un proceso que toma todo el curso de la vida de una persona y por lo tanto, se incluye la educación para adultos en todos los niveles, incluso en la etapa superior técnico-profesional y universitaria, contando con ajustes razonables. Y aquí llegamos a un tema y les pongo así nota a pie de página cuando hablamos de los ajustes razonables, porque esta es una gran modificación que hace la convención. ¿Y qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones o adaptaciones que en un caso particular requieren personas con nombre y apellido para poder ejercer, gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. En este caso, la educación. Y pone una excepcionalidad que siempre que esto no implique una carga desproporcionada o indebida. Bueno, esto en la negociación de la convención, evidentemente, habíamos mucho que no queríamos que se pusiera esa excepcionalidad de la carga desproporcionada o indebida. ¿Cuál es el criterio de razonabilidad para decir esto es desproporcionado o indebido? Desde mi punto de vista, al menos todos los ajustes razonables que yo puedo haber visto en educación, ninguno impone una carga desproporcionada o indebida. Y el ajuste razonable es tan importante porque cuando ustedes miran la conceptualización de la discriminación por motivo de discapacidad, como distinciones, restricciones o exclusiones basadas en la discapacidad de una persona y que produzca el efecto o realizado con el propósito de obstaculizar o menos cavar derechos, es en la discriminación, por lo tanto tipificada, por lo tanto exigible en cuanto a que no puede ocurrir y por lo mismo sancionable incluso por los tribunales. Pero la convención agrega además que la denegación de ajustes razonables podrá ser considerada como discriminación por motivos de discapacidad. Y ahí la importancia que todos los que están involucrados en los sistemas educativos reconozcan que la aplicación del ajuste razonable es un derecho. Lo dijo el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad cuando revisó el caso de España, el primer informe del caso de España. Es un derecho de los estudiantes y por lo tanto se puede reclamar incluso, corta, incluso ante los tribunales de justicia. Bueno, dicho esto y con la importancia que transunta el ajuste razonable, queremos también decir que la educación inclusiva fue recogida en la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. Porque esta agenda se basa en derechos humanos, lo dice la misma agenda. Ella promueve a la persona, la prosperidad, la paz y entonces, y el planeta también. Y por lo mismo se basa en derechos humanos. Y fíjense que lo de ese número 4 nos habla en esta Agenda de Desarrollo Sostenible que debemos lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad en un proceso a lo largo de toda la vida de la persona. Y establece dos metas específicas. Eliminar las disparidades en la educación, y ahí se refiere a mujeres y a otros sectores de la población, y nombra a las personas con discapacidad. Y también lograr que los establecimientos donde se da la educación tengan las condiciones y las facilidades para todos y todas en cuanto a otorgar esta educación. Entonces, quiero comentarles que a raíz de esto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en forma, yo les diría, absolutamente reiterada, en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, ha enfatizado la importancia que tiene la implementación de la educación inclusiva. Y esto lo digo porque a veces uno dice, hay países que ya lo han logrado. La experiencia que tengo en toda la revisión de los informes es que siempre hay cosas pendientes que se le dicen a los estados que deben cumplir para lograr la educación inclusiva. Y es por eso que el Comité de Naciones Unidas, cuando vio acumulación de consultas, de quejas también de la sociedad civil, de cómo los estados tenían dificultades con esto de la educación inclusiva, ellos diseñaron un general comment, una observación general sobre este punto, cómo se le dan directrices a los estados para aplicar la educación inclusiva de calidad. Y yo voy a hacer una síntesis porque es bastante larga esta directriz, que es un instrumento interpretativo del artículo referido a la educación. Y aquí se nos habla que hay algún ministerio que tiene que tener el liderazgo, y nos habla que es el Ministerio de Educación, que a su vez este Ministerio de Educación en los países debe tener una interacción con otros ministerios como Desarrollo Social, Hacienda, y por lo tanto debe darse una política intersectorial. O sea, el Ministerio de Educación lidera, pero hay varios otros involucrados. Ustedes hace poco hablaban del deporte, también los ministerios del deporte. En pandemia eso se ha visto claramente, a ciertas postergaciones en el caso de personas con discapacidad, en la práctica de la actividad física y deportiva. Y eso se ha analizado a nivel de Naciones Unidas. Bueno, también la formación inicial docente. Para que no sea una excusa, yo no conozco de esto, entonces no puedo practicar la inclusión educativa, porque no sé lidiar con discapacidad. Luego, la capacitación continua. O sea, una es la formación inicial, pero también quienes ya están formados requieren una capacitación continua. La accesibilidad universal, ya, del espacio físico, de la información, de las comunicaciones, del transporte, de los servicios, de la tecnología. Debe existir entonces también esa accesibilidad. Y aquí, a propósito de que nombré la tecnología, sabemos que UNESCO se ha comprometido con aplicar la tecnología en los procesos de educación inclusiva. Y aquí, también muy brevemente, claro, hay una promoción de la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, incluso. Y aquí debo señalar un comentario general del Comité de Derecho Económico, Sociales y Culturales, que dice que hay que proveer de tecnología a quienes no la tengan, a los estudiantes que no tengan los recursos para adquirirla. Y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dicho, bien, es útil la tecnología y la inteligencia artificial, pero jamás va a reemplazar las clases presenciales, la interacción del estudiante con discapacidad, con sus compañeros, con sus profesores, con todo el entorno. Bueno, los ajustes razonables a los cuales me referí. Otra directriz que da el Comité es que esto se base en derechos humanos, ¿no es cierto?, con contenidos sustantivos de la educación. Y por lo tanto agrega que no existen categorías de estudiantes no educables. No existen los no educables. Todos pueden tener acceso a algún rango de educación. Bueno, nos habla también que se deben destinar presupuestos adecuados, que deben también haber una transferencia desde la educación especial hasta la educación regular para que se vaya promoviendo esta inclusión, que se deben definir indicadores que incluyan el proceso de transición de educación especial e inclusiva, y también indicadores de resultados. ¿Cómo esto se ha logrado? Que debe haber también recopilación de datos y estadísticas. No solamente que se desglose por tipo de discapacidad, sino que también cómo cualitativamente se ha ido logrando esta educación inclusiva de calidad, que no consiste solamente en tener una escuela regular y que se haga un entorno segregado para que dentro de ella haya educación inclusiva, porque sería lo mismo que tener el establecimiento afuera. Estos pueden ser unidades de apoyo a la inclusión educativa. Bueno, presupuestos, por supuesto, rendición de cuentas, ¿no es cierto?, que haya consulta permanente con las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad de cómo ir optimizando este proceso educativo. Asociaciones con los distintos estamentos del sistema educativo, estudiantes, profesores, estatus administrativos, auxiliares, y todos los que contribuyen al proceso educativo. La cooperación internacional también puede aplicarse con recursos a optimizar el sistema de educación inclusiva. Bueno, yo en vista del tiempo voy a apurarme para poder presentar, ojalá, un pequeño video, pero quiero decirles que este comentario general número 4 del comité resulta ser muy importante para analizar cada aspecto de la educación inclusiva. Existe legislación comparada, desde luego, a algunos países que han incorporado en sus leyes de inclusión de personas con discapacidad los aspectos educativos. Otros países que han incorporado en las leyes de educación la educación de personas con discapacidad. Y así entonces se va promoviendo esto. Hay un país que es España, el que ha declarado la inclusión de las personas con discapacidad como un principio a nivel constitucional, más allá de lo legal. Y luego baja todo el sistema en que en estos países donde hay en realidad legislación comparada con buenos ejemplos que proporcionan recursos específicos para los apoyos a los estudiantes. Becas también para todos ellos. Entonces, bueno, existe esa práctica. Existe la práctica de estudiantes con discapacidad que han ejercido acciones judiciales cuando han sido segregados de un sistema educativo. Recuerdo múltiples casos, pero no los quiero agotar con esos múltiples casos. Solamente en recordar algún par. Uno, en educación básica, en que el papá y la mamá iban a inscribir al niño o niña, y iba todo perfecto hasta que llevaron al niño al establecimiento y cuando lo vieron que era un niño con baja estatura, le dijeron que no había más cupos. Bueno, este caso fue resuelto favorablemente al estudiante con discapacidad. También de aquella estudiante ya en educación técnico-profesional que quería estudiar fotografía. Ella estaba en silla de ruedas y se le dijo que como había escaleras para subir a la sala, no podía ella estar allí. Bueno, recursos judiciales que también ganó. O el acuerdo que se logró con una universidad en que un estudiante con epilepsia que estudiaba educación musical, el ramo de folclor no lo podía desarrollar porque no tenía la coordinación motriz y los medicamentos que tomaba le producían mayor descoordinación y crisis también por el estrés para efectuar el ramo. Fíjense que el docente ahí lo reprobó tres veces. Estuvo a punto de ser expulsado de la carrera y solamente ubicando un docente de la carrera de educación física que hizo el ramo de folclor pero a través de trabajos escritos el joven logró tener el título de profesor en educación musical. Bueno, evidentemente la educación inclusiva no busca ser una ruleta rusa que dependiendo del profesor o el establecimiento que te toca es si la puedes realizar o no. Esto implica una toma de conciencia general de toda la sociedad para lograr esta educación inclusiva. Es más que sensibilización. Es más que apelar al sentimiento. Es apelar a derechos y no a favores. Y por lo mismo entonces también decir que en un estado democrático de derecho la educación inclusiva no es solamente para los establecimientos cuyas fuentes de financiamiento son recursos públicos sino también los establecimientos de educación privada. Cierro entonces mi presentación y quisiera si es que se alcanza a mostrar un video de tres minutos y medio cuyo origen está en que el bullying en establecimientos educativos está totalmente en contra de la educación inclusiva. Y por lo mismo este video se hizo con la mirada positiva. Lo que se quiere en positivo en relación a un estudiante con discapacidad para que no experimente ninguna situación de bullying. Así que si se puede poner en relación al tiempo, muchas gracias. La enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y UNICEF presentan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de todo el mundo leyendo 10 principios para su protección, bienestar y desarrollo. Principio 1 Existo como soy y soy una persona como tú. Merezco respeto y que mi diversidad sea valorada. Tengo la misma dignidad y derechos humanos que tú y todos los demás. Principio 2 Me gusta que seas amable. Me quieras y juegues conmigo. A ti te gustaría que te quieran y te traten de igual manera. Ten mis mejores intereses en el corazón y disfruta de la vida conmigo. Principio 3 Me gusta que me cuides, me protejas y me enseñes a protegerme. También estaré allí para ti a mi manera. Principio 4 Quiero que me aceptes tal como soy. Me ayudes a desarrollar mis habilidades y talentos y me brindes una educación de buena calidad. Me alegro cuando ves mis fortalezas y me ayudas a relacionarme con los demás. Principio 5 Me gusta que me escuches, me expliques lo que está pasando y consideres mi opinión. Esto me da seguridad y me ayuda a aprender y desarrollarme. Principio 6 Me gusta que creas en mí y me ayudes a crecer. Esto fortalece mi autoestima, mi capacidad y mi autonomía. Principio 7 Me gusta que me entiendas, me apoyes y me tranquilices cuando siento tristeza, enojo o frustración. A menudo es en estos momentos cuando más te necesito. Principio 8 Me gusta cuando me incluyes. Quiero vivir en un ambiente amistoso, pacífico e inclusivo y que respetes y respaldes cómo me comunico mejor. Principio 9 Quiero que me respetes y me protejas de todas las formas de violencia, en todas partes y en cualquier circunstancia, al igual que cualquier otra persona. Mi cuerpo, mi alma y mi mente merecen protección. Principio 10 Me importa que me creas. Necesito que me crean, al igual que tú lo necesitas. Estos 10 principios son parte de una nueva campaña iniciada por María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad para promover el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Agradecimientos especiales a UNICEF de Brasil, Egipto, Croacia, Oman, Kazajstán, Bután, Sudáfrica y Paraguay. Junto a los niños, niñas y adolescentes de los países colaboradores en la campaña. La campaña mundial para el buen trato de niñas, niños y adolescentes con discapacidad fue diseñada y preparada por la Oficina de la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad y cuenta con el apoyo de Cepal, UNICEF, Cenadis Chile, la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los Niños y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Maravilloso video el que acabamos de ver con estos 10 principios que promueve María Soledad Cisternas y bueno, fue hecho por la ONU y por todos estos niños maravillosos. Muchas gracias María Soledad por acompañarnos hoy. Es un verdadero honor para nosotros contar con tu presencia en esta conferencia en un importante hito para Ciro Project en construcción de un mundo sin barreras.